y bueno amigos de gaming addicts mexico continuación del vídeo después de la trágica muerte que me tocó vivir ahí tuve que esperar a que amaneciera vean pero no voy a dejar que pierda yo esas cosas verdad o billones así que a correr corre 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 ventajas pues como la muerte fue entre comillas reciente mis cosas todavía deberían estar ahí se supone que tardan bueno mientras más lejos estés de las cosas tardan más en desaparecer ahora ya que sé para dónde tenía que ir pues es un poquito más fácil y ya tengo una parte de la casa hecha así que pues volvemos a lo mismo debería ser más fácil el hacer todo esto y no empezó a nevar wey te das cuenta cuando el destino no te quiere porque hace esto entonces si te das cuenta acabé de morir necesitaba yo una racha buena que no hubiera nieve tan siquiera y me ponen nieve como interpreto eso como que el juego no me quiere bueno yo recuerdo que iba hacia esas montañas y recuerdo claramente también que no fue necesario que subiera porque prácticamente terminé bajando otra vez el único detalle que le veo aquí es que pues como está nevando no tengo muy buena visibilidad así que en pocas palabras no sé bien para dónde voy ahí están las montañas no espera esas no son montañas esos son árboles espera y la montaña ¿dónde está la montaña? ¿dónde está la montaña? ¿dónde está la montaña? no no me puedes hacer esto ¿dónde está la montaña? no espera regresa 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 wey me robaron la montaña me robaron la montaña me robaron el camino a casa Ok Güey, ¿dónde está la aldea? A ver Güey, así no puedo No, así no puedo Así nomás no puedo No puedo caminar así en la nieve Necesito ver las antorchas Necesito ver el camino Bueno, hagamos esto Pausa el video Y reanudo En cuanto pare la La ventisca Porque ya me perdí Sale, voy a parar el video aquí Y continuamos Cuando pare de nevar Bueno, ahora sí Salió el sol Y escuchamos claramente El sonido De que se están muriendo Los cosos de esos Ahora sí es un excelente día Para caminar por las montañas El detalle es ¿Dónde está? ¡Oh! Supongo que fue el último tiro De uno de esos cosos Ah, ya lo vi No le da el sol ahí Por eso Ok Ahí está la montaña Ah, ya me estaba yo asustando Bueno, anotado No trates de caminar En una tormenta de nieve Porque te vas a perder Vean, ya me había ido Quién sabe hasta dónde Bueno Recuerdo haber subido Y de ahí Tener que bajar otra vez Ahí está El punto en el que bajé Está de aquel lado Entonces Creo que sí venía bien Pero en algún momento Me equivoqué de camino Ok Ahora según yo Rodié toda esta parte Y debí estar Caminando más arriba Entonces Recuerdo Esta parte Ok Entonces vamos a subir Ahí están las antorchas De que efectivamente Venía yo caminando Por aquí Y ahora A subir Y listo Llegamos arriba Ahora ¿Dónde estaba Construyendo yo? Ahí está Por fin Mi casa Ay caray Ay caray ¿Cómo llegué yo? Ok Dejamos por acá Seguimos por acá Ay ahí están mis cosas Ah por fin Bueno Por cuestiones de memoria De Para grabar Voy a tener que hacer Una pequeña pausa Aquí Bueno no Continuamos Vamos a A continuar Ahora sí Vamos a cerrar El paso aquí De una vez No quiero fallas Vamos a poner Vamos a poner La puerta Yo creo que Por aquí Viendo hacia allá Sí Viendo hacia allá Entonces Por ahí una puerta Así de alto Está bien Sí Tal vez sí Es más Un poquito más alto Ahí está Ahí mero Esa altura Está bien El techo Si no me da Claustrofobia Vamos a cerrar Vamos a hacer Esta parte Ok Voy a pausar aquí El video Recuerden Recuerden Tengo todas Estas piezas Entonces voy a usar Todo esto Para construirme Una Casita más o menos Agradable Tipo faro Entonces Nos vemos En un ratito Bueno Estuve ya Avanzándole un poquito Esto Obviamente me ganó La noche Pero como Logré poner Los muros Estratégicos O sea Los que realmente Importan Pues no hubo Tanto problema Ahora Vamos a continuar Aunque es de noche La ventaja Es que tengo Antorchas Y pues gracias A esto Podemos continuar Construyendo Tranquilamente Los cosas Esos Están Lejos O sea Todo está Planificado Sin querer Salió Bien acomodadito Esto Vamos a poner Una mesita Recuerden Que la mesa Es Esencial Vamos a ponerla Aquí al frente Necesito Unas escaleras Pues ya que Estamos haciendo Todo esto Así Vamos a poner Un par De escaleras Básicas Así Así No sé Así Para que se Distingan Un poco Ok Esto Para subir A la siguiente Planta Ahora Según yo A como Quiero hacer Esto Técnicamente Debería Empezar A subir Por acá Más o Menos Así Ahí está Y eso Eso quiere decir Que de este lado Ya debería Tener Piso A donde Llegar ¿Qué es esto? Ahora Vamos a ver Vamos a cortar Recuerden que Pueden cortar Estas lajas Es un poquito Más económico Más accesible Porque ocupan Menos Ocupan Menos Materiales Entonces La verdad Si se los Recomiendo Vean Es el mismo Resultado Que del piso Igual Pero Pues te ahorras Material Ahora Como este Va a ser Un faro O por lo menos Esa es la idea Tiene que Ir De mayor A menor Entonces Estamos diciendo Que Necesito Poner Modos Aquí Ahora Bueno Primero Termino Chifladera Ahí está Así Aquí Ahora Vamos a poner Muro Aquí Va a ser Un faro De hielo Bueno Porque es Blanco Así Que se entienda La idea La idea Es que Desde aquí Desde este Faro Pues Que se logre Distinguir El resto De la zona Esa es la idea Hoy Tiene una Excelente Vista El lugar Pero Bien 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 Chicot Un Un Es Un 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 Cent Primera vez que voy a tratar de hacer un faro Así que no me juzguen Ahí está Y que volé Entonces esto es para guiarme El día que quiera yo regresar a la aldea de allá atrás Pues uso como referencia este faro Exactamente Para eso lo hago Nada más que aquí un pequeño error de cálculos Disculpen el arquitecto ¿Ves? Vamos a poner primero el piso Porque si no Como que no me hallo Creo que ya más o menos va agarrando forma Ese no Y el otro Igual y termino quitando las losetas del piso Bueno Los bloques del piso Vean Creo que sí Si no No creo que me alcance Probablemente en el siguiente video Si me acompañe Wendy No estoy seguro Yo digo que sí Ahí está Lo cual Yo digo Yo digo Yo digo Yo digo Yo digo Yo es Lo que lettingsta Tiene Yo kilowat Light Yo digo Lo que leo ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a poner Yo creo ¿Cómo será bueno? ¿Cómo será bueno? A ver Necesito un poquito de ingenio Vamos a quitar el F Vamos a poner esto acá Ahí está Bueno, la vista principal del faro es la de allá ¿No? Entonces, no importa tanto como quede aquí Mi justificación No importa tanto como quede aquí Ahí está Lo logré Ahora sí Bueno Ok, le voy a subir ahí La otra escalinata Que esté aquí tal vez Probablemente Sí Así No, se ve re feo Tal vez con un descanso Tal vez así Ahora Todo esto de aquí No Ahí está Ahí está Lito Chinga Se ve sencillo Pero Tiene su chiste El hacer estas cosas Ya me cansé Ya me cansé Y no estoy haciendo la gran cosa Ponemos otro muro acá Dos Tres Cuatro Ahí está Y lo mismo Le ponemos Su respectiva antorcha Ya me boté casi otra media hora Como ven Le dejo ahí Bueno, voy a dejar ahí el video Y ya les muestro Cómo acabó En el siguiente Así como también Pues les muestro El camino Hacia la otra aldea Voy a tratar de Ir uniendo Todo este bendito Rompecabezas Eh Pude juntar las aldeas Tener Una ciudadela O varias ciudades Y Pues más diversión Más chistes Más cosas Con mi amiga Wendy Crow Espero que les esté gustando Este video O mejor dicho Estas historias Sacadas de la manga Que bueno Las hago Con el afán De entretenerlos De que se diviertan De que vean Pato aventuras Y que las cosas No siempre salen Como uno quisiera Recuerden Recuerden que si quieren Unirse a mis aventuras Si quieren Jugar conmigo Unirse a este A este pequeño mundo Gratis Pues únicamente Suscríbanse A mi canal de juegos Síganme en redes sociales Mándenme mensajitos Es importante Mándenme mensaje Para que nos pongamos De acuerdo Y podamos Jugar juntos Tener aventuras En estos mundos Pásenla chido Diviértanse Nos estamos viendo Hasta la próxima Más